Esta noche en el molino, ¿ha de haber o no ha de haber? Ha de haber cabezas rotas si no me dejan moler. Esta noche en el molino, ¿ha de haber o no ha de haber? Ha de haber cabezas rotas si no me dejan moler. Esta noche en el molino, hacen baile los pastores. Para festejar al niño, que ha nacido entre las flores. Ha de haber cabezas rotas si no me dejan moler. Los aires de la montaña que yo te quiero cantar. Por ver si de tantas penas te podemos consolar. Los aires de la montaña, Jesús, te quiero cantar. Por ver si de tantas penas te podemos consolar. En el portal de Belén... Allí estrella, sol y luna... Allí estrella... La Virgen y San José... Y el niño que está en la luna... La Virgen y San José... La Virgen y San José... Y el niño que está en la luna... En el portal de Belén... Allí estrella, sol y luna... La Virgen y San José... Muy bien. Estamos en una noche con bastante pirancito, pero en fin, muchos de ellos reflejan, además los aires tradicionales canarios, como ha sido en este caso, Santi, o sea, con el pie de romance, con los aires de Lima de la Palma, con esta folía, en fin, todos lo han cantado, en fin, muy bien, hasta Santiago que estaba medio ronco.